Un saxónico Un saxónico Y en San Cristóbal su feria es unión entre paisanos La presa de palosazos beneficia sus canales Para que no falte pasto y florezcan sus bagiales Tirándaro de los chaves y también el tecubirco De corazón son amables y a la mala son canicos Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Cuna de hombres valientes y de guachas en capullo Y así se zapatea Aquí en mi tierra caliente Pero con arcángel musical Pues si el más ¡Hola, hombre, bendita! Amantepeque y novianos en San Pedro y San Antonio Piden adiós como manos para regresar a sus retoños En Mielorriba Palacio se hacen chulos jaripeos Y para grandes bailazos se encuentra muy guayambeos La capital del sombrero es Indud, la Pehuala Abundan los panaderos y los músicos de fama Gente de Bungarabato compran y se dan la mano Y ese pescal de ciguayo es un vicio calentado El río de Cutamala y el famoso río Balsas Son los que bañan el alma de mi tierra y de mi raza Con gran fervor adoramos a la Virgen de San Lucas Y con los oros festejamos en tu santa y en Zagumba Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Cuna de hombres valientes y de guachas en capullo Cuna de hombres valientes y de guachas en capullo Gracias.